Permiso. ¿Quiere que se lo lleve para la cárcel o qué? En ejercicio de las facultades que me otorga la ley, el señor Andrés Guerra no tendrá medida de aseguramiento en institución carcelaria. Continuará con libertad provisional, con presentaciones semanales ante este despacho, como lo ha venido haciendo. Silencio. Debido a que no tiene antecedentes ni penales ni éticos, puede continuar con el ejercicio de su profesión. La próxima semana será la siguiente audiencia y las partes podrán presentar a sus testigos. Se levanta la sesión. Tenemos que confiar. Tenemos que prepararnos para la siguiente audiencia. Claro que sí, espero que en este tiempo podamos encontrar algo que nos beneficie. Hola. Doctor. Bueno, terminamos la cirugía, Vladimir salió perfectamente, pudimos retirar el tejido que estaba necrosado, hicimos el injerto de pie, yo creo que en tres o cuatro semanas, Vladimir se va a recuperar. ¿Y se va a ver como antes? No. Nada es como antes. Mucho menos después de un accidente. Por más de que Vladimir quede perfectamente, va a tener cicatrices en su cara y hay que aceptarlo, hay que trabajar con él en las ruas. Ay, doctor, no puede ser. Es que él es un actor. Bueno, y su rostro era tan bello. Entonces, tiene que pensar que eso no es lo importante. Bueno, acá no estamos hablando de una cara, o de lo exitoso que él pueda ser. Usted tiene un esposo increíble. Piense nada más en eso, en el amor, tiene a quien amar y alguien que la ame, de verdad. Y él está bien. Sí. Luisa, no le tengo buenas noticias. Ay, no. Sí, Luisa. Qué pena decirle, pero... Luisa, su amiga falleció en el quiro. Ay, no, no puede ser. Se le murió un leónica hermanita. Lo siento. No. No, no lo siento mucho. Bachelor. ¡Bachelor! ¿Qué tal? Me pegó al perro para echar la soga al cuello. Me voy a casar. Sí, señor. ¿Puede? Permítame felicitarlo, doctor. Qué emoción. Sí, sí, sí. ¿Le parece? El doctor de la Paz siempre ha sido un rebelde, un incomprendido, ¿no? Ya fuerte, yo anhelante, yo exaltado, opreso en la urna del día, ébrino en mi fantasía, engreído en mi pasión y la eternidad. Adelante, adelante, adelante. Adelante, golpeó el amor a la puerta. No había manera de resistirse, ¿no? ¿Usted lo vio? Yo soy un incomprendido, un solitario, un hombre que se ha echado el mundo a los hombros, que solo tiene un amigo. Y es usted. Quiero que me conteste a lo que le voy a preguntar con la verdad. ¿La verdad? ¿A qué me va a preguntar? ¿De qué? ¿Quiere ser el padrino de matrimonio de mi boda? Ah. No. ¿No? No, ¿cómo decirle que no? Entonces lo pago yo. Sí. ¿Cómo voy a negar, verdad? Claro que sí, jefe. Perfecto. Entonces, voy a organizar una comidita, mi prometida, y con usted para ultimar detalles. Ajá. Muchas gracias.